Lo que mejor de mañana Ya pasan 23 minutos de las 12 del mediodía Ahora nos vamos a dar el gusto de recibir a una gran invitada una joven mendocina que es piloto de karting y nos acompaña del otro lado Julieta Gelbes está con nosotros la recibimos con un fuerte aplauso Hola Juli, bienvenida ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Dani, Clary y Lupas y a toda la gente que está prendida ahora en la transmisión, feliz 25 de mayo para vos también, igualmente bueno, así como lo escuchan piloto de karting mendocina ¿Qué edad tenés Juli? Actualmente tengo 26 empecé a correr un poquito de grande digamos como los 15 ¿Cómo? Que comenzaste a competir muy de grande, ¿no? de tan chiquita Claro, claro, como todo deporte por ahí lo ideal es empezar de chiquitito y la práctica hace, no es cierto a la técnica, pero bueno empecé de grande ya que es un ambiente difícil para poder meterse cuando no tenés algún conocido o algún familiar o algo que esté adentro ¿Y qué te llamó la atención de este deporte? ¿Por qué decidiste? Bueno, a partir de ahora voy a empezar a correr en karting porque es algo que quizás no lo vemos mucho, ¿no? Es una actividad bastante inusual Tal cual, como vos decís por ahí no sé qué me llamó la atención sí fui a ver una carrera me acuerdo al autódromo Eduardo Copelo del Sonda en San Juan fui a ver una carrera como espectadora de automovilismo del TC2000 en aquella época y me atrapó la verdad que me encantó desde entonces empecé a ir a todas las carreras y bueno una cosa iba llevando a la otra me iba involucrando iba averiguando hasta que descubrí el karting cuando lo descubrí y dije es lo mío es lo mío estás en un perdón el atrevimiento pero estás en un karting en un auto o tu cuarto es similar a un karting ¿Cómo, cómo? Ahora, ¿dónde estás? ¿Estás en el auto? Está lukeada también por el fondo No, actualmente estoy hoy me tocó trabajar así que yo soy técnica satelital en una compañía de televisión satelital y estoy trabajando así que mi compañera me está haciendo el aguante para hacer la nota ahora un ratito parábamos para tomar un recreito y estoy justo ahora adentro a la camioneta para que bueno no haya tanto ruido externo Claro, qué bien Juli, me imagino que todo el equipamiento los repuestos para tu vehículo la indumentaria son bastante caros ¿es fácil costear lo que necesitas para practicar este deporte? Muy buena esa pregunta Clary por ahí para la gente que está viendo y no conoce mucho el ambiente como vos decís en el karting por ejemplo casi todo lo que es repuesto motor y el chasis está todo en dólar es muy caro Olvídate cada competencia te demanda mucho dinero ¿por qué? porque uno cada vez que quiere entrar al autódromo para competir ya desde el vamos tenés que sacarte una licencia médica una licencia deportiva todo eso tiene un valor depende de cada categoría ronda entre los 8 mil y 10 mil pesos más o menos y luego por inscripción también depende la categoría si es en karting tenés también de 8 mil a 20 mil pesos una inscripción más la goma más el combustible el aceite roturas y la indumentaria también a mí me ha costado muchísimo cuando empecé a correr de a poquito empecé a vender panchitos mientras terminaba la secundaria y hacía un cursito de mecánica para poder ir comprándome el buzo antifricción en el karting antifricción me iba comprando el trajo botitas y sí la verdad que es bastante saladito así que creo que es un deporte que creo que es uno de los más caros y te lleva también mucho tiempo y creo que es uno de los deportes con más pasión hay una anécdota muy bonita tuya de chiquita apenas empezaste que contabas que cuando ibas a competir por ahí la persona que menos plata tenía en las carreras era una persona que tenía una empresa muy grande y vos fuiste con tu primer karting con tu autito con lo que tenías y empezaste a demostrar bueno yo soy Julieta y voy por esto y ahora estás acá compitiendo que me parece re bueno que cuentes seguramente del otro lado hay alguien que le sirve mucho esta historia esta parte tuya tan bonita tal cual quien esté viendo por ahí les cuento que sí era algo muy loco ver a una persona como yo con mis medios no imposible no imposible y no quiere decir que esté bien o esté mal pero si era poco común ver a una persona llegar así entre a mochis te lo digo llegar en un rastrojerito en una carrera de karting bajar sus cositas sus herramientas por un lado que fuese mujer también llamaba mucho la atención pero por ahí por los medios que ella tenía y por el conocimiento llamaba mucho la atención era algo muy loco fuera de lo común así que quien por ahí esté viendo y diga che no sé que loco llegar a correr en tal categoría o con tales pilotos que vienen corriendo de los 3, 4 años de poder se puede quizás es difícil a mí me llevó bastante tiempo poder debutar y poder correr y encima tratar de ser competitiva en el camino como en todo yo creo que he sido muy privilegiada y he tenido un montón de gente que me ha ayudado ya sea a bajar el karting desde el rastrojero como a regalarme un aceite a darme un descuento en la inscripción que genial siempre ha habido gente que me ha ayudado sos una grosa por más que nada por ahí me encantaría recalcar la parte de los periodistas que la verdad que han ocupado en la parte que llevo corriendo un rol muy importante porque siempre sin nada a cambio me han hecho notas constantemente la fotografía los videos en las carreras que por ahí es algo que es su trabajo y tienen que cobrar y por ahí siempre lo hacen con un descuento gratis y la verdad que los periodistas en esto han sido muy muy importantes siempre me han abierto su puerta es un placer colaborar con los jóvenes talentosos y exitosos de nuestra provincia para que sigan triunfando la verdad que para nosotros es un placer tenerte acá y ayudarte Juli te quería consultar que nos cuentes un poco de las carreras qué velocidad cuántos participan cómo es esto para los que no conocen mucho del tema bien con respecto al karting más o menos te cuento en Buenos Aires yo empecé corriendo acá en Mendoza hice alguna fecha hasta San Juan he corrido en Córdoba y los últimos años corrí en la categoría Copa RF en Buenos Aires circuitos que son casi todos de capital uno es de Buenos Aires dentro del autódromo Juan Dioscar Galvez y el otro está en pedacito de provincia pero muy cerquita de capital que es en Ciudad Evita que es el video que estamos viendo actualmente esa es una prueba en piso húmedo que había llovido todo el día el día anterior bueno más o menos las carreras son depende de la categoría yo corro en la más rápida son motores 125 refrigerados por agua se usa un neumático que es de industria nacional para que sea un poquito más barata la categoría hay varias marcas de gomas tenés unas que son traídas de afuera que son más caras serían las ideales y mejor para sacarle el cubo al karting pero por ahí por una cuestión de costas se usan nacionales más o menos en una competencia largan entre en la categoría que estamos viendo ahí en la prueba más o menos entre 15 y 20 karting las largadas van andando ya que los karting no tienen arranque ningún ya sea ni electrónico ni mecánico sino que es fechando el karting arranque y después damos una vueltita todos engrellados y largamos es hermoso sabemos que estás pronta a debutar en una nueva categoría y que además te acabas de sumar a un equipo aquí de Mendoza sí la idea de este año que vengo trabajando desde el año pasado apenas se concretó la cuarentena vengo trabajando mucho como vos decías con el tema de la indumentaria he venido comprándome el hands equipándome con buzo homologado porque a nivel nacional te exigen ya indumentaria homologada no puedes correr con cualquier cosa y bueno la idea es poder debutar en la categoría fórmula 3 metropolitana que es una categoría nacional muy competitiva a casi 40 autos largas por fin de semana se corre aproximadamente cada 3 semanas un mes para que tengan por ahí una idea por carrera te gastaste o yo tendría un presupuesto de 280 mil pesos por carrera estás buscando sponsor ahora estaría bueno si querés rápidamente pedir si estás del otro lado y querés ayudar a Juli o ser parte de tu equipo que lo hagas ahora es el momento tal cual tal cual a toda la gente que esté viendo tenga un conocido o quien esté interesado por ahí en promocionar su marca la verdad que me apasiona mucho amo el deporte y junto a la gente de Toyota Gazoo Racing a nivel Mendoza ellos me están dando una mano terrible me han incluido dentro de su proyecto que la verdad que es muy lindo porque se puede tener proyección nacional como te decía bueno voy a estar junto a ellos a la gente de Toyota Gazoo Racing agradecerle a Ale Giacopini por haberme dado la oportunidad por abrirme sus puertas y bueno quien esté viendo y quiera sumarse al proyecto la verdad que estoy muy cerca y la idea es poder debutar este año que es una categoría que se televisa por la TV pública sale en todos los medios online bueno la verdad que y cuando ganen la copa la queremos acá en el estudio de Mejor de Mañana eh si ojalá yo quería estar ahí ahora con ustedes y conocerlos personalmente pero bueno pero nos mandaste eso te queremos agradecer porque recibimos las empanaditas que nos mandaste mira ahí las va a recibir Lu que rico nos mandó unas empanadas chicos es una grosa que rico gracias gracias Julio estás divina para mejor de mañana de Julio que es gracias nos vamos a comer perfecto espero que les gusten hay de dos de dos variedades por si hay alguien que por ahí no le gustan las de carne ay que atenta que es Julio te mandamos un beso enorme todos los éxitos para lo que se viene aquí vamos a estar apoyándote en lo que necesites y ojalá se dé todo para que puedas triunfar en esto que tanto te apasiona beso gigante chau Julio éxito éxito y que consigas todo gracias chicos